Música Hoy vamos hacia Samaria a visitar al padre el King Germán Herrera que es el párroco allí. Samaria es un pueblo pequeño, es un corregimiento, o sea que hace parte de una estructura más grande que son los municipios, así se les denomina aquí en Colombia. La parroquia es una parroquia que nosotros llamamos rural, es un poco alejada de la capital y el ambiente es un ambiente campesino. Hay muchas veredas en las cuales el cultivo del café, del plátano, de la caña son los que mueven la economía de este pueblo. Es un pueblo con un clima muy agradable, así que nosotros estamos pues muy contentos de llegar hasta allí, de saludar al padre, de conocer cómo se siente en la parroquia, que nos presente los grupos, que nos presente todo lo que hay allí en la parroquia para que ustedes puedan conocer cómo funcionan las parroquias y cómo viven los sacerdotes cuando están prestando este servicio especial en los lugares alejados. Con el padre Elkin Germán ya nos saludamos hace rato, lo visitamos en la Casa Coral, nos tomamos el tinto que no puede faltar y a él quiero preguntarle, saludándolo, pues le pregunto, padre, yo soy nombrado para este pueblo, llego aquí y usted es el párroco que me va a entregar, ¿cómo me presentaría la parroquia? ¿A dónde llegué? Bueno, un saludo para todos, desde aquí, desde nuestra parroquia, nuestra señora El Carmen, desde Samaria Caldas y como dice el padre Jairo, después de habernos tomado el tintico, de haber charlado un rato, vienen pues estos momentos donde queremos con ustedes compartir también nuestras experiencias. Si llega un nuevo sacerdote y debo entregarle la parroquia a Jairito, pues primero le voy a hablar de la gente tan querida, de este pueblo donde la gente es llena de amor, de fe, de esperanza, de caridad y de ganas de salir adelante. Son personas trabajadoras que también aman a Dios y todos los días encomiendan al Señor para que sus vidas les vaya bien. Es una parroquia no muy grande, es una parroquia pequeña, pero con el calor de la gente que lo hace grande. Tiene cinco veredas, estamos hablando de San Luis, estamos hablando de Altomira, estamos hablando de la India, estamos hablando de Santa Ana, estamos hablando de la ilusión. Aquí, desde aquí nos vamos a esas veredas y les digo a todos ustedes que son experiencias muy lindas, porque la gente lo recibe a uno con mucho cariño. Bueno, ¿cuántos habitantes aquí en el pueblo? Pues aquí en el pueblo estamos hablando más o menos de unos, digo yo, unos 3.000 habitantes, porque entre la cabecera y la zona rural estamos hablando de más de 4.000 habitantes. Perfecto. Bueno, aquí en el pueblo, ¿qué hay? Ya sabemos que está el templo y que funciona la parroquia. ¿Qué otras instituciones tenemos aquí? Aquí hay servicios de salud. ¿Cómo es la cosa en este pueblo? Sí, en este corregimiento, pues primero es el corregimiento de Filadelfia. Aquí encontramos fuera de la parroquia, como ustedes lo ven al fondo, que está bajo ese amparo maternal de Nuestra Señora del Carmen. Encontramos también con el centro de salud. Nos encontramos también con el puesto de la policía. Nos encontramos también con la corrigeduría. Nos encontramos también con el colegio y nos encontramos también con la escuela de acá, de nuestro corregimiento. Bueno, ya nos presentó el pueblo. Nos dijo qué instituciones funcionaban aquí. Nos habló de las cinco veredas. Allá interno en la parroquia, ¿qué cosas tenemos? Hay legión de María, hay grupo juvenil, hay catequesis. ¿Qué actividad o cómo pasa el día un cura y la semana aquí? Bueno, muy bien, Padre Jairo, esa pregunta. Aquí tenemos primero el grupo de catequistas, para poderles llevar la palabra de Dios a estos jóvenes y jovencitas que cada día quieren escuchar un poco del mensaje de Cristo. Segundo, tenemos también el grupo que hace parte de la parroquia, el grupo de la pastoral, que nos colabora con todo lo que es la logística para las actividades de la parroquia. Tenemos un grupito también de oración, donde nos reunimos para rezar el Santo Rosario. Pero tal como el grupo juvenil y todo esto, pues son los mismos muchachos que están en las catequesis, porque los muchachos están también en otras actividades acá en la banda, en otras cosas y en el colegio, donde ellos también pasan su tiempo. Pero más que todo es la catequesis, primera comunión, confirmación, catequistas, y con todos ellos nosotros hacemos todos los días y buscamos la forma de llegar a cada una de las personas aquí en nuestra comunidad. ¿Cuántas celebraciones tiene aquí al día o a la semana, el domingo? Muy bien, Padre. Esas preguntas son importantes para que la gente sepa que aquí en la parroquia se celebra una Eucaristía diaria. Una Eucaristía diaria, los sábados celebramos dos Eucaristías, entre una de ellas es ir a la vereda de San Luis, donde allí se celebra todos los sábados a las 5 de la tarde y acá a las 7 de la noche. Y los domingos tenemos tres Eucaristías, que también entre esas ir a una de las veredas cada ocho días, a una diferente vereda y visitar a nuestras comunidades. Padre Elkin, usted ya nos contó de lo que hay en el pueblo, de qué grupos tiene la parroquia, de cómo funciona. Yo me voy a meter como una cosa un poquito más personal. Usted es un sacerdote que viene de la ciudad, que se movía en un ambiente muy distinto al ambiente de un pueblo. Una ciudad tiene muchísimas cosas, digamos que en la noche uno dice voy a ir a cine, voy a hacer esto. Ese cambio de llegar de la ciudad a un pueblo donde yo supongo que en la noche no hay prácticamente vida, que la gente se encierra temprano, ¿cómo fue eso? Bueno, Padre Jairo, sí, ha sido un cambio no muy fácil, porque pues era más la actividad que tenía pues en la parroquia en Manizales. Pero la vida que se lleva acá es una vida muy distinta y eso me ha ayudado a mí también a llevar un poquito la vida un poquito más calmado, más tranquilo, porque aquí pues en la noche después de celebrar la Eucaristía, después de cenar, pues ya uno se pone de pronto a preparar el Evangelio para el día siguiente o a leer un libro o a estudiar, porque en la noche más que todo es como el compartir, pero uno en su vida personal de pronto hacer un examen de lo que uno ha vivido, cómo ha trabajado, porque pues por la noche, como usted lo decía, aquí no hay forma de irnos para cine o irnos a tomar un café a otro lugar, solamente pues en las cafeterías o de ir a dar una vuelta o ir a visitar a un compañero a la parroquia como en Manizales, que una vez se iba a visitar a un compañero a tal parroquia, pues acá es más complicado salir en la noche, pero uno siempre busca la forma también de compartir, a veces va uno y comparte con las familias en sus casas que lo invitan a uno a comer o también a una bendición o a compartir con ellos el Santo Rosario, de alguna manera pues nos vamos entreteniendo ahí en estos días, así en las noches. Pues yo por la experiencia que tengo, habiendo sido párroco también en los pueblos, uno pues se hace familia con la gente, uno va a la cafetería y toma el tinto con las personas, va a visitar los negocios, usted sale a visitar los negocios e interactúa con la gente o usted es un padrecito de casa cural y de la iglesia no más. A ver Jairito, usted sabe que usted también fue párroco aquí en el municipio de Filadelfia, el cual Samaria es corregimiento y uno no, pues yo sí a veces mantengo más bien un poco encerrado, pues porque me gusta de pronto estar ahí haciendo mis cosas, pero uno tiene que también salir y compartir con la gente y aquí sí muchas veces salimos y me reúno con la gente, de pronto con el grupo de la parroquia, con el grupo de la pastoral, con el grupo económico, salimos y nos tomamos un café, porque aquí es salir a los negocios, tomarnos un café, charar un rato y compartir con ellos y salimos a una vuelta aquí al parque y saludamos a las personas porque la gente sale, entonces hay que salir y saludarnos, nos encontramos con alguien, a veces sale uno de la parroquia y ni va a tomar café, se encuentra con las personas y le dicen, mi padre, mire, tomamos un tinto, nos vamos y tomamos un tinto con ellos y compartimos y charlamos, ese es más ambiente como el ambiente de acá, de este pueblo querido de Samaria. Esta entrevista con don Carlos la pudimos haber hecho de pie, pero yo le pedí el favor de que sacara la banca, porque esta banca es una banca de trayectoria, tiene pues una historia muy larga, yo la conozco hace más de 20 años, se llama banca caliente, don Carlos, ¿por qué la llaman así? La llaman la banca caliente porque pues está en la esquina de la galería y aquí todo el que baja y sube se lleva su crítica, ¿para qué más? ¿Qué quiere decir? ¿O se gusta más? Así, me gusta un nombre, si sirve o no sirve, aquí le ponemos la... Un nombre muy sincero. La presencia de la parroquia, ¿por qué cree usted que es importante en un pueblo como Samaria? No, pues este, primero que todo, nuestros padres, nuestros ancestros, Ancestros nos dejaron personalmente a mí, como religión, nuestra iglesia, el ser católico. Segundo, este corregimiento que es muy pobre, muy humilde de muchas cosas, también aquí todos somos católicos, sino que han llegado unas religiones a salir a caminar, a ir a casa a casa, a decirle a la gente, de pronto, no correctamente la palabra de Dios, porque creo que la palabra de Dios está en la iglesia católica y por eso es necesaria la presencia de nuestro señor párroco aquí. Bueno, ¿el comercio aquí qué tal es? Padre, da tristeza, pero es verdad, ha decaído mucho, el comercio se volvió una cosa muy humilde, muy carente de muchas cosas, porque nuestro corregimiento no tiene un ARA, no tiene un Inter, no tiene un supermercado grande, no tiene cosas que se necesiten un corregimiento para que sea empujante. Entonces la gente tiene que salir fin de semana a buscar más que todo el grano y también carnita a la ciudad de Neira, Aranzazo, Filadelfia. Vea, a mí me contaron que aparte de usted ser pues como el directivo de la banca caliente, que también va a disque a la hora santa, ¿por qué le llama la atención la hora santa? ¿Cómo es la cosa ahí? Bueno, la hora santa se volvió algo muy importante en nuestro corregimiento. Primero que todo llegó un padre a rezar, a hablar y a predicar la palabra de Dios. Fuera de eso se le entiende claro, habla duro y muy buena la hora santa, tiene mucha acogida. Padre, en estos pueblos uno, como veníamos hablando ahora, uno se siente un poquito solo. El apoyo, digamos, emocional, usted vive ahí con alguna persona, hay una señora que acompaña, su familia viene, los sacerdotes. Emocionalmente, ¿cómo se siente uno en estos pueblos? La verdad, aquí uno se siente muy acogido por la gente, padre Jairo, uno se siente muy acogido por la gente, porque la gente uno llega aquí y ya lo hacen a uno como de la familia, ¿cierto? Aquí en la parroquia yo tengo una señora que viene dos veces en la semana a colaborarme pues al arreglo del templo, de la casa, al arreglo de la ropa, y ahí nos vamos nosotros bandeando, porque la gente pues lo invita a uno que a comer, lo invita a uno que a almorzar. Entonces la gente uno se siente como de familia. Siempre a veces siente una soledad, porque no es lo mismo estar trabajando en una ciudad que trabajar en un pueblo, pero siempre la familia. La familia, pues mi papá, mi mamá, vienen mucho a visitarme, entonces uno también se siente muy acogido y no se siente tan solo como en ese sentido. Pero uno poco a poco va haciendo la vida y con la oración y con las ganas de trabajar y con la pastoral que uno lleva en el pueblo, en las veredas, en visitas, que la Eucaristía, que una cosa, que la otra. Entonces el tiempo uno va pasando y uno se va como adaptando también a las circunstancias, a la situación en la que estamos en este momento, en la misión que Dios nos ha encomendado. ¿A cuánta distancia estamos de Manizales, la capital? ¿Cuánto tiempo y el transporte es difícil o cómo? Bueno, estamos a una hora y media de Manizales. La carretera pues es buena, es transitable. El transporte para venir acá son, de pronto ustedes ya vieron en las tomas que son jeep, salen desde el terminal de la galería, desde Manizales. Allí podemos nosotros coger el transporte para venir así, acá hacia Samaria. No están retirados realmente y por eso este es un corregimiento que es más bien un poquito movidito porque no es tan lejos pues de la capital de Manizales como tal. O sea, llevamos mucho rato conversando y yo no le he preguntado esta parroquia que tan antigua es, cuántos curas han pasado por aquí, cómo, qué sabemos de la historia de la parroquia. La parroquia fue creada más o menos en 1928. De hecho, en ese tiempo no se llamaba la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, sino la iglesia de Morrón. Muchas partidas de bautismo aparecen así en la iglesia de Morrón en 1928, 1930. El padre Juan Nicolás Montoya, que fue el primer sacerdote que inició aquí como párroco en esta parroquia. Entonces, más o menos desde ese tiempo viene la parroquia. Padre Jairo, usted me pregunta que más o menos cuántos sacerdotes han habido. Pues según el historial y todo lo que he visto, hay más o menos 35 sacerdotes con quien les habla en este momento que han pasado por esta parroquia que en el principio fue la iglesia de Morrón y hoy en día está bajo la evocación de Nuestra Señora del Carmen. Bueno, vea, hay una cosa que si uno viene aquí a Samaria no puede dejar pasar por alto. Hágame el favor y me dice una canción de José Macías. Padre, ahí se me acorchó. Qué pena. José Macías es un compositor de música de bambucos y de música colombiana, muy tradicional. El karatejo Macías, nacido aquí en Samaria y una de las composiciones más conocidas de él es Muchacha de Risa Loca. Ahí les vamos a poner un poquitico de esa muchacha de Risa Loca. Ese es uno de los personajes de aquí. Sí, es que yo ahora le pregunté al padre sobre una imagen que hay en un parquecito en el que estamos y le dije, ¿usted sabe quién es esta imagen? Y el padre me dice que él no sabe. Yo tampoco sé, pero ¿no será José Macías? Más bien, porque Simón Bolívar está en el otro parquecito. Sí, y este corregimiento también es muy conocido como el balcón de los bellos paisajes. Pues porque aquí también, donde usted se pare, donde usted mire, tiene una vista maravillosa. De hecho, allí en la parroquia, en la Casa Cural, hay un balcón ahí donde uno normalmente ahí se sienta como a despejarse un poquito, después de almorzarse toma el tintico ahí y tiene una vista maravillosa. ¿La fiesta parroquial cuál es y la fiesta del pueblo cuál es? Aquí la fiesta, empecemos con la fiesta parroquial, que es Nuestra Señora del Carmen. Todos sabemos que se celebra el 16 de julio. Entonces, esa es la fiesta que se celebra acá, es la tradición y aquí la gente acoge mucho a esta fiesta. Y la fiesta del pueblo como tal es el 20 de julio. Casi se unen las dos celebraciones. Celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen aquí en la parroquia y nos unimos a la fiesta pues del corregimiento, donde se hace pues la famosa cabalgata, donde vienen muchos turistas y muchas personas que son de acá del pueblo, que viven a otros lugares. La verdad es que es una semana desde el 16 de julio hasta el 23, 24 de julio. Es una semana llena de muchas actividades, tanto culturales, religiosas, deportivas. Y pues, Padre Jairo, usted sabe que en estos pueblitos nos falta también la fiestica del trago y el licor, pues eso le gusta a la gente. Y entonces, esa es más o menos lo que se vivía aquí en este tiempo de las fiestas de la parroquia y las fiestas del pueblo. ¿Qué cantante trajeron en las últimas fiestas? En las últimas fiestas, imagina nada más y nada menos que trajeron al Chico Jaramillo. Ahí se puede imaginar usted cómo sería pues la gente de Contenta. Hasta el párroco. Hasta el párroco, imagínese. Quiero aprovechar esta oportunidad en este día que he sido visitado por el Padre Jairo Carmona, delegado pues de los medios de comunicación de las crióceses y todo su equipo, para mandarles un saludo a todos los que quieran venir también a visitar nuestro corregimiento, que está a hora y media de Manizales. Ya saben que estoy celebrando la obra santa, tantas personas que preguntan sobre la obra santa, estoy celebrando la obra santa todos los miércoles a las 6 y 30 de la tarde para que también nos acompañen, para que vengan a conocer la parroquia, para que vengan a conocer este lindo corregimiento y así también todos y cada uno de ustedes también tengan la oportunidad también de venir a visitarnos. A todos pues un saludo muy especial, como siempre que Dios los bendiga, que el Señor los acompañe siempre y a todos ustedes mil y mil bendiciones. ¡Gracias!